Cumpliendo con el programa y habiendo disfrutado la melodía que hace llorar al charango, nosotros escuchando esta hermosa melodía y por qué no, la Comisión de Cultura también se ha preocupado para darle este, para otorgarle este presente. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República otorga el presente diploma de reconocimiento a Fred Arredondo Romero en reconocimiento por su destacada labor, aporte, difusión y preservación de la cultura fortaliciendo nuestra identidad. Tenga este presente, señor. Gracias. Estamos para trabajar juntos. Bueno, aprovechando que no esté el señor Friis, a mi lado. Bueno, este es un objetivo que silenciosamente tal vez perseguimos los que tenemos el apostolado de trabajar por la cultura. Es un objetivo, una forma de vida que nos hemos impuesto, muchos. y esto es para nosotros la remuneración vital y lo que nos empuja a seguir trabajando por nuestro pueblo en pro de la cultura de un pueblo riquísimo que tal vez no está sabiendo transformar la cultura en ingresos económicos. Se puede, se puede. Eso es lo que justamente los panelistas han intentado decirnos. Bueno, gracias, señor Congresista de Almiro, señores autoridades, muy amable. Gracias a todos ustedes. Señor Friis, gracias. Muchas gracias, Friis, por esas elocuentes palabras. Señoras y señores, ¿Quién no se ha deleitado y aún se deleita con esos hermosos huaynos aymarinos de los hermanos que tocan con tanto dulcidad? Amautas de Maraes. Por eso el Congreso de la República le hace un merecido homenaje. Invitamos al profesor Marciano para que pueda recibir el reconocimiento del Congreso de la República al Conjunto Musical Los Amautas de Maraes. Bien. Gracias por la presencia y también agradecer a todos los hermanos apurimeños por permitirme haber otorgado con la voluntad de sus votos para estar, para representarlos y en ese sentido yo creo que no ha sido no ha sido del lado de usted. Para muchos ahí, en su oportunidad vamos a culminar en estos reconocimientos a los hermanos que realmente han hecho mucho por nuestra cultura. En ese sentido, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República otorga el presente diploma de reconocimiento al Conjunto Musical Los Amautas de Aymarayes. en reconocimiento por su destacada labor aporte, difusión y preservación de la cultura fortaleciendo nuestra identidad cultural. Tiene este presente. Gracias. Señor congresista Dalmiro Palomino, señores de la mesa presente a todos, buenas tardes. En primer lugar, voy a agradecer a la Comisión por este presente que me entrega al Grupo Musical Los Amautas de Aymarayes. Realmente, yo quisiera pedir en esta oportunidad al próximo año, estamos cumpliendo nuestros 50 años de estar difundiendo nuestro folclore marino y apurimeño. En ese sentido, tenemos varias actividades programadas y ojalá, y eso necesita, pues, economía. A veces, como dijo ya, el arte que nosotros cultivamos no produce economía, sino más al contrario. Nosotros tendemos a hacer conocer a través de nuestras creaciones a Purima, a Aymarayes, a nivel nacional y mundial, porque todas nuestras producciones hoy por hoy, por la tecnología, pues, no se quedan solamente en casa, sino salen al extranjero. En ese sentido, posiblemente, vamos a estar acercándonos a las diferentes oficinas, porque tenemos mucho por esto, como digo, y espero vuestro apoyo. Muchísimas gracias, que el señor Dánimas les bendiga, porque vengo desde la tierra del señor Dánimas. Gracias. Reconocimiento desde la... Bien, y con las conclusiones, y tras recibir los informes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac y también de la parte turística en esta zona del país, pues, finalizamos esta transmisión desde la región de Apurímac y las necesidades y los avances también en este tema que analiza la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural presidida por el congresista Dalmiro Palomino. Lo invitamos a continuar con nuestra programación. Encuéntranos en Movistar Claro TV Vez Cable Congreso Televisión Información Confiable Link